Pero, demonios, que tenéis unas preguntas, joder, por supuesto, clarísimo, sin lugar a dudas, que me follaba a George Clooney, joder. ¿Quién no se follaría a George Clooney, tío? Por supuesto, de hecho, no, no, de hecho, te digo una cosa, yo no me follaría a George Clooney, yo a George Clooney le haría el amor. Le haría el amor, sabéis qué, hacer el amor, supongo, ¿no? Os acordáis, ¿no? Os acordáis, ¿eh? No me pongas en esta tesitura. Yo no voy a hablar de mí. Hacer el amor es aquello, como era entre follar normal y follar tantra, ahí estaba entremedio, ¿sabes? De hecho, yo creo que a George Clooney le haría el amor, más que nada, porque yo tengo 44 ya, la edad se nota, y él tiene 59, ¿sabes? O sea, estoy pensando en su cadera, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, a un tío de 59 le pegas mucha candela y a lo mejor, tío, la osteoporosis se nota, ¿sabes? Una fisurita. De rollo, cuidado, una fisura. Pero los huesos, ¿eh? De rollo, yo no llego tan lejos, ¿no? Estoy notando el tocante mayor. Yo me follaría lento al George Clooney, y no por toreo, ni por estrategia, sino por precaución, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, me lo follaría guay, de rollo, esto tiene que durar mucho, como ir en tercera disfrutando el paisaje, ¿sabes? O sea, como el que se compra una Harley, para disfrutar del paisaje. Exacto. Como los de las putas Harley Dawinson, ¿sabes? Que van de chulos, de freeriders, y para pasar desapercibidos, se compra una moto que tiene el manillar, aquí arriba, ¿eh? Para ir como un mono. Pero eso para pasar desapercibidos, para ir de guay, ¿sabes? Los de las Harley Dawinson los odio, ¿verdad? O sea, los conocéis, supongo, los... A todos no, pero... Yo conozco tres. Los de las Harley Dawinson, ese colectivo de personas que tienen la moto más limpio que ellos mismos. Hacen 800 kilómetros, tío, la moto impoluta y el tío huele a mierda. Antes de ir a currar, o te duchas o lavas la moto. Ese no da tiempo a más, ¿sabes? No hay ninguna pareja de Harley Dawinson que la chica le haya dicho la moto o yo. Las tías ya saben la respuesta, ¿sabes? Creo que George Clooney, en ese sentido, o sea, me refiero a disfrutar del paisaje con 44 años y con 59, las cosas cambian. Estamos de acuerdo que las cambian, pero para todo, ¿eh? Yo voy con mis colegas ahora mismo al baño, tío, y cuando voy al baño y tardo mucho, mis colegas piensan que es próstata, ¿sabes? Cuando sigue siendo cocaína. Vale, o las dos cosas, estamos de acuerdo. O sea, estaba mirándome diciendo, ¿en serio? O las dos cosas. De hecho, cuando tienes próstata, ¿sabes? En el baño te da tiempo de hacer tres o cuatro cosas de lo que quieras. Pero eso sí, nos hacemos mayores. Yo creo que yo espero y deseo durar más, quieras o no. Más que nada porque, no sé, George Clooney, ¿sabes? Pero mi abuela ha durado 100 años, o sea, tengo buenos genes, tío, en serio. Mi abuela se fue a vivir con mi abuelo y su primer piso era un dolme, ¿sabes lo que tengo que decir? Mi abuela me enseñó el primer selfie y de fondo estaba el puto Big Bang, ¿sabes qué? A mi abuela no le sacan sangre, le hacen los pruebas del carbono 14, tío. Le quitaba la camiseta y encontraba el mordisco de un tiranosaurus rex. Pero volviendo a George, volviendo yo, sinceramente, si pudiera, creo que sería uno de los buenos, uno de esos grandes galanes, ¿no? Nos hemos tirado aquí, aquí, como he dicho, joder, Jack Nicholson, tío. Sin duda, aunque no se acordaría quién es Jack Nicholson. Él mismo, ¿eh? Este señor. Este señor. Nos hemos tirado a Brad Pitt, joder, si no, Brad Pitt fue el primero que era Brad Pitt. Brad Pitt y George Clooney, un trío, no me jodáis, tío. Y Richard Gere. Y Richard Gere. O sea, bien, ¿eh? Y creo que no bajan, y yo creo que George Clooney, o sea, a pesar de su edad y tal, no bajamos ningún caché. O sea, está clarísimo. Agarra el colector de café también. Dándole, dándole y cuando acabas, what else? Un poquito de leche. Leche, café, café, cocaína, cocaína o leche. Y vosotros, vosotros a quién, a quién nos tiraríais? Pues mira, yo al revés que tú, no voy a ir a por el low motion ni a por la tranquilidad. O sea, yo esta semana tengo ganas de retos, de desafíos. A ver. Y quizás sería un buen momento para follarme a Michael J. Fox. ¡Guau! O sea, primero... Si aciertas. Pues ahí está. Primero a Tina. Y luego... Pero primero a Tina. Pero si a Tina... La batidora. Ríe desde los martíos precutores y demás. O sea, se acaba. Un regreso al futuro en todas las reglas, ¿eh? Un regreso al pasado. El pavo, no sé dónde estoy. No, pero ahí no se movía. Ahí no se movía. Ahí no tenía gracia. O sea, la gracia es ahora, que parece un vibrador. Le das una pandereta o el hombre orquesta, ¿eh? La serpiente cascabea. ¿Y aumica qué? Bueno, yo me follaría... ¿Quién cae este fin de semana? Yo me follaría al cerebro de Aaron Shorkin. ¿Aaron Shorkin? ¡Uh! Es que... ¿Cómo sube el nivel? Es muy gordo ese cerebro, ¿eh? Muy cerebro, muy gordo, muy gordo. Yo, es que cada vez... Ahí te bailas, ¿eh? Ahí te... Entre hemisferios te bailas. Ahí tienes que elegir el hemisferio en el que te quiere abrazar. Pero yo te más emocional. Cada vez que escucho sus diálogos, me pongo cachondo. A lo mejor incluso un poquito de eyaculación precoz. No meterle ahí dentro y... Y ya nada más entrar, ¿eh? ¡Oh, los protagonistas! Todo en un plano secuencia, ¿no? De mucho diálogo. Sí, sí, es mucho correr, mucho correr. Muy bien, tío. Aaron Shorkin. Eso supongo que todo el mundo conoce al famosísimo y archiconocido Aaron Shorkin. Y si no lo conoce, debería. Debería. Pero buscadlo por ahí y ver sus películas y sus series. Y hacer cola si os lo queréis follar. Ahí está. Bueno, arrancamos el programa de hoy. ¿El número 4? Sí, que además hoy viene ligado con George Clooney. Ahí está. Pero bueno, antes de nada vamos a por las presentaciones de cada semana. Yo soy Víctor Morcillo. Yo soy Jaume Farrés. Y yo soy Sergio Marín. Y esto es... Ópera Prima. Empezamos. Mira, esta semana os traigo una película que se llama Confesiones de una mente peligrosa. Del 2002 originalmente, aquí está en 2004. Y del director George Clooney, su ópera prima. George Clooney, ahí estás. Y su amor. George. Tu pasión lenta. A fuego lenta. Pasión lenta en tercera. Incluso podía bajar a segunda. Punto muerto. Qué rollo. Esto es slow motion. Punto muerto. Deja de llevarte por la pasión. No fuerces la máquina. Que este que no tiene que durar muchos años, George. Pues bueno, pues eso es película protagonizada por Sam Rockwell, Drew Barrymore, el propio Clooney, Julia Roberts, la Maggie Guy Hall o Gilenhall o como se quiera llamar los hermanos Gilenhall, Michael Cera, Brad Pitt y Matt Damon. Entre otros, ¿no? No, pero ojo, ¿eh? Para ser opera prima. La película, ahora llegaremos a eso, si llegamos, pero la película no iba a dirigirla George Clooney, iba a salir como secundario, de hecho, ni protagonista, pero bueno, de una cosa por la otra. La peli en sí, la trama es interesante, porque se basa en la autobiografía de un presentador súper popular en Estados Unidos que se llama Chuck Burris, que fue, entre otras cosas, el co-inventor de los programas estos de citas, de los de que hay tres y luego hay un pretendiente. La selección del linder. Exacto, y que hoy en día es el viceversos, pues, pues él es el gremio. El fenómeno, el fenómeno. A ver, ¿cuánta gente hay desesperada por follar? En un lado. Y luego la pretendiente, la tía, ya está, ya tienes un punto programa. Pues la trama de la película en sí es, lo he dicho, es una autobiografía que se vendió como no autorizada, la escribió él, pero la vendió como biografía no autorizada. ¿Y por qué? Porque narra supuestamente su vida compaginando su trabajo de presentador con la de Hitman de la CIA. Hitman es asesino a sueldo de la CIA durante los 60 y 70. ¿Cómo? A ver, ¿qué? Mola, ¿no? Así de primera. Pues sí, sí. De puta madre. Pues es mentira. Es decir, no que la película no vaya de eso, la película va de eso, sino que es mentira que fuera gente de la CIA. O, eso dice él, en 1984, que por cierto es el mismo año que se publicó el libro, él hizo una entrevista en la NBC donde decía que lo más cerca que había estado de la CIA es opositar. Y mientras estaba opositando, le salió el curro de presentador y ya está ahí. Yo creo que le dijeron, chato, mejor que ya te la boca o te pelamos. Y él dijo, no, no, yo, era mentira todo. Era una broma. Hay compañeros de producción y demás de la peli que nunca han dejado muy claro que fuera mentira. Mirando para otro lado, ¿no? Pues la película, lo que decía antes, de estar dirigida por George Clooney, no iba a ser él el director. Fue elegido solo para interpretar el papel de Jim Beard, que es uno de los secundarios. Al finales de los 80, el Chuck Barris este consiguió vender los derechos a Columbia Pictures. Entonces, el primer director iba a ser Jim McBride. El famosísimo Jim McBride. Famosísimo, vamos. De hecho, aquí en el pueblo lo conocen todo. Aquí en la plaza, la plaza Jim McBride. Está ahí. Ahí en la plaza. Está en la mitad. La de Carlos Otelo. Y tú cuando son fiestas aquí, tú vas a por la tarta Jim McBride. Está clarísimo. Bueno, el protagonista, Columbia, se lo había propuesto a Richard Dreyfuss. Pero a este le pareció demasiado jocoso y de mal gusto, con bastante humor negro el guión. Y entonces dijo que mira, que no. Y coincidió con que echaron al presidente de Columbia de entonces. Y entonces el proyecto quedó en punto muerto. En 1997 viene un productor que se llama Andrew Lazar, que tiene una productora asociada a Warner y recupera los derechos de la Columbia. Entonces Warner, antes de elegir a nuevo director para que no volviera a pasar nada, así un poco vamos a tener un proyecto un poco sólido, se lo da a Charlie Kaufman, que es guionista. Sí, es el guionista de como se llama Malkovic, o Adaptation, o la maravillosa Olvídate de mí. Correcto, de Michel Rodrigues. Ese mismo. Bueno, cuando le dan el ok al borrador del guión, llaman primero para dirigirlo a Curtis Hanson. Primero iban a llamar a Michael Bay, por ejemplo. Pues vieron que se les iba de presupuesto. Se los dieron a Curtis Hanson, que este encantado. Y entonces este dijo que como protagonistas entraban Sean Penn y los secundarios George Clooney y Drew Barrymore. George Clooney por primera vez aparece en el proyecto. De todas maneras, Hanson ese mismo año, por A o por B, se pira, ¿vale? Y se queda otra vez sin director. Entonces Warner, ¿qué hizo? Dice, a ver, ¿quién lo está petando, no? Empiezan a mirar y dice, ¿quién lo peta? PJ Hogan. PJ, el famosísimo. Que en ese momento había dirigido ese año la boda de mi mejor amiga. Y también. La boda de Muriel. Y la boda de Muriel. Todo va de bodas. Igual el tío, unos cuantos divorcios, quién sabe. Mientras tanto, Sean Penn se cansa y se pira. Y entra Mike Myers. ¿Cómo? ¡Ostia Mike Myers! ¡Alegría! A los pocos meses, Hogan, después de varios meses de negociación, Hogan dice que no. Que gracias, pero que pasa. Que si quiero sacar a nadie, yo no quiero saber nada. Pues Warner dice, hostia, estamos igual. Vamos a ver. Se lo preguntan a Sam Mendes, se lo preguntan a Aronofsky. Uf, menos mal. Menos mal que dijo que no él, tío. Menos mal. Te transforma Aronofsky, te transforma una boda. Y se lo preguntan a David Fincher. O sea, el famosísimo David Fincher. Sí, sí. Pero estaba liado con Alien Stress. No, este dijo que sí, pero estuvo hasta el 2000, o sea, estuvo un año y algo, y dijo chaito, hasta luego. Cuando se fue David Fincher, entra la productora de Sam Raimi en juego. Ahí está. Con Brian De Palma como directo. Vamos a ver. ¿Pero esto qué? Pero solo un poquito. No mucho tiempo tampoco. ¿Habro oído? Es que espérate, porque tampoco. Brian De Palma tampoco. Está muy poco tiempo, ¿vale? Sí. Eso parece el Brexit, no lo quiere nadie, ¿eh? Entonces, a partir de ahí tenemos otra vez que Mike Myers dice, yo me he cansado ya. Llevo casi dos años de preproducción y no avanzamos, ¿no? Aquí no hay nada. En ese momento entran en el casting Russell Crowe, Kevin Spacey y Edward Norton. Kevin Spacey. Kevin Spacey. Hay niños por ahí. Hay niños por ahí. ¿Entra Kevin Spacey desnudo? Entra Kevin Spacey, todo mundo callado. Entra Kevin Spacey, masturba, no sé. Y entonces, al final consiguen convencer, porque son amigos de Sam Raimi y Brian Singer. Brian Singer. Otro que también le gustan a los niños. Cuando la época de Brian Singer dice, pues vamos a poner a Ben Stiller, el protagonista. Pues esto es una broma, ¿no? Porque... Y entonces estuvo desde 2000 mitad finales, que es cuando hubo otra vez otro cambio más de directores, hasta 2001. Y lo tuvo que dejar porque no se lo podía compaginar con Zulander y demás. Entonces Singer dice, hostia, Sam Rockwell. Diréis, por fin. Pues no. Se decide por Johnny Depp. I like problems. Al final la cosa tampoco con Johnny Depp cuaja y Warner decide desentenderse completamente de este despropósito. ¿Cuánto tiempo ha pasado de estar? Pues mira, desde el final de los 80, 89 o así, que es cuando Columbia compra los derechos hasta... Estamos en el 2001. Warner al final se desentiende y acaban la productora esta de Sam Raimi con la que crea el Cluny, dos o tres más, pequeñitas productoras, acaban juntándose para tirar para adelante el proyecto. Todas son pequeñas menos Miramax. ¡Hombre! Aparece aquí el monstruo de Miramax. Para tirar adelante como director, Cluny decidió decir, bueno, pues me pongo yo con dos cojones y me pongo yo el director, macho, porque ya son muchos años de proyecto y vamos a sacarlo ya para adelante. A los Westings los convence bajándoles el presupuesto hasta 30 millones de dólares, diciendo que se bajan los salarios, que se tal. Y los pantalones. Pues de George Cluny a mí la que me gusta, como director, la que me gusta a mí es Buenas Noches y Buenas Suertes, que habla sobre el tema de la caza de brujas de Hollywood y tal. Hostia, la que ha salido allí fue... Fue impresionante, sí, sí, sí. La verdad es que... Porque, bueno, el tema es un tema que siempre me ha apasionado. No sé, no sé por qué... George Cluny, ¿no? George Cluny también, pero bueno, te lo dejo a ti. No, lo de la caza de brujas de Hollywood era como... Os voy a poner antecedentes. Dale, caña. Venga. Mira, en los años 50, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, más o menos, había dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir... Hasta ahí muy bien, de verdad. Perfecto. De momento no llamará a ningún profesor de historia ni nada. Venga. A rebaternos nada. Es decir... ¿Cómo se te olvida Ceuta y Melilla? Es decir, estaba el capitalismo contra el comunismo. Ahí está. Las dos superpotencias estos... Lo de siempre. Lo de siempre. Lo de siempre, vamos. Esto es Rocky, ¿no? Estamos hablando de Rocky IV, ¿no? Rocky IV. Rocky IV. Rocky IV. Examen de la universidad. Silvestre Estalón, después de... Después de hacer porno. Estados Potencias tenía una carrera armamentística. Era una carrera armamentística, a ver quién la tenía más gorda. Bueno, como siempre, claro. Vale, pues Estados Unidos tenía esto. Un patriarcado de la historia. Que si a la Unión Soviética le medía 10, de Estados Unidos 20, y después al otro 30, y así estaban. A ver quién la tenía más gorda. Ahí está. Los rusos empezaron a experimentar con la bomba atómica y los de Estados Unidos dijeron... ¡Coño! ¡Cuidado! Haciendo pruebas nucleares, ¿no? Sí, sí. Entonces, en Estados Unidos surgió una histeria anticomunista. Sí, diré. Y uno de los senadores que tenían allí, un zumbado de la vida, que se llamaba Joseph McCarthy, denunció que había una conspiración comunista dentro de Estados Unidos. Ah, sí, tal cual. Tal cual. Entonces, a partir de entonces... ¡Fake News! ¡Fake News! ¡Sí! ¡American first! ¡American first! ¡Estoy escribiendo! Era el tío mayor de Trump. Ah, ahí está. A partir... Sí, era un poco zumbado como Trump. A partir de ahí, todos se volvieron sospechosos. Todos podían ser comunistas. Todo Norteamérica de vuelo por raza, sin saberlo. Ya tengo un trasfondo ahí. Entonces empezó una casa de brujas. Por parte de McCarthy y el Comité de Actividades Anticomunistas. Ya ves. Comité de Actividades Anticomunistas, ¿eh? Mira, como el dinero de dónde iba, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos vamos a sacar aquí una comisión. Así, de la manga, tal cual. Cualquier afiliación con el Partido Comunista o no, ya te convertía inmediatamente en un espía. Ojo, ¿eh? Entiéndolo primero. El asterisco de cualquier... El asterisco o no, ¿sabes? Ojo, claro. El o no quiere decir que si te acusaban de comunista, tenías que demostrar que no lo eras. O sea, eras culpable hasta que se demostraba lo contrario. Joder, como hoy en día. Entrabas en una lista negra y no volvías a trabajar en tu puta vida. Se acusaron a periodistas, actores, directores, guionistas, mucha gente de Hollywood, sobre todo. Y de lo que vamos a hablar ahora, que es lo que nos interesa, la lista negra de Hollywood. La lista negra de Hollywood. Esto había encontrado la Constitución y los derechos civiles, evidentemente. Porque, claro, en principio tú eres inocente hasta que se muestra lo contrario. Pero esta gente decía que no. Pero bueno, visto lo de eres comunista o no... O sea, el Mascarti y el Comité de Actividad de Anticomunistas, si tú eras sospechoso, te hacían declarar. Y te hacían preguntas tales como si formabas parte del Partido Comunista, si tenías trato con los comunistas. Bueno, está bien, por lo menos era una pregunta lógica del tema. ¿Eres comunista? Sí. Y la gente, claro, decía... Claro, si tú no querías declarar porque estabas en tu derecho, a la cárcel. ¿Me ha tomado por culo? A la cárcel y a la lista negra. Si eras comunista, a la cárcel. Entonces, claro, había gente que se oponía a esto. Bogart, Lauren Bacal, Katherine Helburg, toda esta gente estaba en contra de esto. Claro, es que a los 10 primeros que hicieron declarar y se negaron, se conoce como los 10 de Hollywood. Estos 10, la mayoría guionistas y directores, los acusaron de ser comunistas, se negaron a declarar y dijeron, vale, pues a la lista negra, que quiere decir no trabajas más, y a la cárcel. O sea, que te arruinaban la vida solo por ser sospechosos. O sea, pero al menos les quitaban el curro pero te daban de comer. O sea, puedes sobrevivir, tal cual, como un reo más, como todos. Oye, hacer nuevos amigos, que tampoco está tan mal. Todos son comunistas como tú. Claro, cuando salían de la cárcel, como estaban en la lista negra, no podían trabajar. Nadie los quería contratar. No solo porque lo tenían prohibido, sino porque si tú los contratabas, quería decir que estabas a favor de los comunistas. Y también te acusaban de comunista y te podían meter a la cárcel y quedarte sin empleo. O sea, que directores no podían contratar a esta gente, las productoras tampoco, y era un pez que se moría la cola. O sea, al final, esta gente quedaba apestada y muchos de ellos incluso se suicidaron porque no tenían cómo vivir, la presión que eso les suponía, porque la gente lo miraba mal. Bueno, un follón. Pero es que encima, si te hacían declarar ante el comité este, tenías que acusar a compañeros. Te obligaban a señalar a gente que también formaba parte del Partido Comunista. ¿Qué hacía la gente al principio? Pues acusar a los tías de Hollywood, que ya estaban acusados, entonces no acusaban a nadie más. Bueno, bueno. Que si tenía alguna posibilidad de salir inocente, pues... Claro, si no declarabas, si no acusabas a nadie, pues también era sospechoso de estar encubriendo gente a la cárcel y a la lista negra. ¿Cómo se la acusaban? Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que el comité dijo, sí, claro, siempre acusáis a los mismos, solo hay 10 en todo Hollywood. Entonces, ¿qué hicieron? No, no, tenéis que acusar a gente nueva. Gente que no está acusada, nos falta aquí un poco de chicha. Y entonces podía empezar a salir más gente porque, claro, al final, la gente quiere salvarse el culo. Uno que se salvó, el culo muy bien salvado, que empezó a acusar a todo Cristo, fue Elia Kazan, un director de cine. Sí, hombre, un trampía llamado ese. Sí, este hombre empezó a cantar como los mirlos. Le acusó a un montón de gente y le arruinó a la carrera a mucha gente. De hecho, fue tanto el daño que hizo, y estanchonado el caso, que cuando le dieron el Oscar honorífico años después, mucha gente cuando salió a buscar el Oscar, se cruzaron de brazos y ni siquiera se levantaron a aplaudir. Elia Kazan era amigo de Henry Miller, que este hombre estaba en contra de todo esto. Y habían trabajado juntos muchas veces, habían adaptado novelas suyas, incluso le había escrito los guiones de esas adaptaciones. Viendo cómo se estaba comportando la cosa, cuando Diego declaró, partió pera con Elia Kazan. Le dijo, mira, hasta aquí hemos llegado, chaval. Aquí te has pasado. Lo personal y lo profesional. Y escribió una obra de teatro que se llamaba... Quiero matar a Kazan. Quiero matar a Kazan o... Kazan a Kazan. Las brujas de Salem. Oh, bueno. Era una alegoría lo que estaba pasando, porque hablaba sobre la caza de brujas, pero literal. En un pueblo, en el siglo, no sé qué. Italia, ¿no? Acusaban a mujeres de ser brujas y las quemaban y cosas de esas. Bien, bien, bien jugaba ahí, ¿no? Y bueno, pero aquí ya sí, bien jugaba. De rollo, de rollo. Y nadie puede decirme que... Pues eso, ¿no? Yo estoy quemando a brujas. Exacto, utilizando, digamos, pues eso, utilizando la fantasía, ¿no? Para retratar la realidad. Sí. ¿Qué pasaba con los que estaban apestados? Tenían que ganarse la vida de alguna manera y algunos de ellos lo que hacían era... Se prostituían en la cárcel. Bueno, igual algunos sí, no lo sé. Pero había uno que se llamaba Dalton Trumbo, que era el más... Dalton Trumbo, el famosísimo... Hermano de Dumbo, ¿no? De Steve Trumbo. El hermano de Dumbo. Bueno, era un guionista y novelista y tal de la época. Lo que hizo fue utilizar pseudónimos. Es decir... Se puso orejón. Se puso orejas, sí. Él lo que hacía... Orejas coloradas. Orejas coloradas, sí. El comunito. Muy obispado, ¿eh? Cómo se nota que era guionista. Claro, él lo que hacía era firmar los guiones con pseudónimo y se los entregaba a otra persona porque los entregaba por él. De esta manera no podían acusar a nadie de estar dando trabajo a un comunista y él podía seguir pagando sus facturas que supongo que las tendría, como todos los que estaban apestados. Empezó a trabajar haciendo series de serie B o serie Z. Lo que le llegaba, pues él lo escribía porque al final ya tampoco podía elegir. ¿Le llegaba a la cárcel? Bueno, esto fue cuando salió de la cárcel. Salió de la cárcel, se fue a vivir a México una temporada y de allí escribía los guiones, los que le salían, ¿no? De hecho, escribió dos guiones que ganaron un nuevo Oscar, firmado con otro nombre, con un pseudónimo, y no podía asumir. No soy Dalton Trumpo. No soy Dalton Trumpo. No, no. Soy el senador para cárcel. Bueno, pues ganó dos Oscars y no pudo subir a buscarlos porque no estaba firmado por él. No voy a nadie. Esos guiones son Vacaciones en Roma y El Bravo. Mira. Años después, cuando aún estaba un poco vigente el tema de la caza de brujas, Kirk Douglas quería hacer la de Espartaco, contrató a Stanley Kubrick y a un guionista para que la escribiera, que se llamaba Dalton Trumbo. Ahí está, como y vuelve a la escena. Claro, todo el mundo le dijo… Todo el mundo lo conocía como… Como no, no soy Dalton Trumbo. Claro, ¿qué pasó? Que la gente le dijo, tío, que estás loco, que te van a acusar de comunista, que nos van a meter a la cárcel, que estás loco, que esto no puede ser, etcétera, etcétera. Y Kirk Douglas, que en ese momento estaba en todo su apogeo, que era una estrella de Hollywood, dijo, me la suda. Me la suda. Orejitas coloradas, lo quiero en mi equipo. Orejitas coloradas, lo quiero en mi equipo. Lo contrató, en los créditos se puede leer perfectamente al principio, Dalton Trumbo. Quitaron el no soy. Y nada, pues a partir de aquí abrió un poco la veda y ya la gente perdió un poco el miedo a contratar a los apestados de Hollywood. Y entonces, de esta manera, Kirk Douglas fue un poco un héroe. Muy bien. Al romper un poco una lanza por esta gente, ¿no? Joder, hay que ver la nuera que tenía, ¿eh? Bueno, sigue teniendo, no lo sé, la cárcel de incitación. La nuera, sí. Sí, un poquito, ¿eh? Un poquito de tal. Bueno, y el hijo, déjatelo correr también, ¿sabes? El hijo… Pero bien, bien, bien. A mí te lo apoyabas. A mí te lo apoyabas. A mí te lo apoyabas. Yo creo que ha durado tanto que ir en tu clave solamente para ver el que tiene 60 años por ahí. Oye, venid a comer, que venga tu mujer, ¿sabes? Papá, ya no me quieres apartar. De hecho, hay una película que habla sobre el tema este de escribir contra eudónimos y utilizar a guionistas fantasmas que se hacen pasar por… Eso Ana Rosa Quintana creo que sabe bastante. Sí, se llama Ana Rosa Quintana. No, la película se llama La tapadera. Está dirigida por Martin Ritt. El famosísimo. Martin Ritt. Martin Ritt. Este ha hecho feliz. Este ha hecho feliz. Sí, La tapadera, por ejemplo. La tapadera es una de ellas. ¿Quién hizo La tapadera? Y está protagonizada por Woody Allen. Woody Allen hace de… Woody Allen. Exacto. Hace de Woody Allen. Woody Allen hace de uno de los no guionistas que reciben guiones con seudónimos de otra gente. O sea, se hace pasar por esos guionistas. Empieza a recibir guiones de todo el mundo. O sea, el tío escribe como 20 guiones a la vez y el tío se lo convierte en una estrella porque, joder, qué capacidad de escritura, que no sé qué. Bueno, es una comedia, pero está muy bien porque critica un poco el tema y vale la pena, la verdad. Si os interesa el tema, pues… Un testaferro, ¿no? Un testaferro. Sí, sí, sí. De guiones. Está muy guay la película. Pero yo a Woody Allen de recadero me lo veo. Sí, sí, sí. Además, si alguien tiene pinta de guionista, ¿sabes? Con su cajita, sin nada. Perdón, el guión. Bueno, al final el macartismo este se fue desinflando un poco, sobre todo cuando empezó a meterse a buscar comunistas dentro del ejército y ahí ya con la iglesia hemos topado. Aquí ya dijeron, a mí no me toquen la pelota. Gente de izquierdas en el ejército no hay mucho. Entonces, claro, si a los mismos de derecha ya le estás tocando la huevo, me dijeron, mira, chaval, a tu puta casa. Y ya empezó ya la cosa entre lo de Kirk Douglas, un periodista que habla muy bien el tema en la película de George Clooney, de Buenas Noches y Buena Suerte, también habla del tema, un poco cómo se fue, cómo lucharon contra eso. Al final el macartismo ya quedó un poco... Vaya marrón, ¿eh, tío? En cierta manera, macho. Si te acusaban, estabas perdido, tío. Te arruinaba la vida. O sea, imagino que a mí a lo mejor también incluso irían cogiendo la mano el espionaje, ¿no? A lo mejor incluso en algunos casos o no. Hombre, seguro que... O sea, el rollo, el vínculo, ¿no? Era no solamente el hecho de ser comunista, sino el vínculo que podrías o podías tener con la URSS, ¿no? Sí. O tuvieras algún amigo ruso, por lo que sea, o hubieras hecho alguna... No sé, cualquier historia tal, pues ahí ya estabas pillado. O sea, no había... Pues mira, hay un... Al Deshay Hamet, el escritor de género negro, Deshay Hamet, a este también lo acusaron de comunista, él formaba parte del Partido Comunista, y al tío lo interrogaron dos veces. Lo hicieron subir dos veces a declarar sobre si era formada parte del Partido Comunista, etcétera, estaba en la lista negra de... Claro, sacaron un libro con los interrogatorios, y el primero, todo el rato respondía lo mismo. ¿Me acojo? Me acojo a la quinta enmienda, a la primera enmienda, no sé qué mierda, pero todo el rato respondía lo mismo, todo el rato. Y el interrogatorio que está en el libro es todo el rato lo mismo. Pregunta del comité este, respuesta del Hamet. Me acojo a no sé qué, no a cuánto. Y así todo el interrogatorio. El segundo ya varía un poco, pero está muy guay ver los interrogatorios. La segunda es, a la quinta enmienda me acojo. ¿Publicaron el libro este aquí? Es un libro muy curioso, la verdad. ¿Qué libro se llama? Sí, el libro se llama Interrogatorios, de Dasher Hamet. Ya que el libro consta de los dos interrogatorios que le hicieron al escritor, ¿no? Allí te ponen un poco en antecedentes de cómo es la vida de Hamet, y después te ponen los dos interrogatorios completos y un pequeño relato de Hamet también, al final. Ah, mira. Está publicado por Errata Natural, y es un libro muy curioso, la verdad. Muy bien, bueno, pues mira, con otra recomendación acabamos hoy. La semana pasada también recomendamos un libro, hoy otro. La gente se quejará, ¿eh? De que solo son chorras. Joder, yo soy de cine. Chorrada decimos... El día que recortamos una película, vais a flipar. No, el día que hablemos de la película de la que hemos venido a hablar. Ah, tío, se nos ha olvidado otra vez, tío. Bueno, hoy no me puedo quejar tanto, ¿vale? Hoy os reconozco que me habéis dejado un poquito. Tengo un poco de cancha. Un poquito más, para que no me enfade, ¿no? Claro, por eso. Sí, pero porque era George. Nos amenazaste con dejar el programa, así no te dejamos a hablar de la película. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, al menos por Instagram. Y además el podcast lo podéis también escuchar por las plataformas habituales, que son varias, entre ellas Spotify, iTunes, iVoox y un par más. Es que no nos pagan, entonces, pues bueno, pero nos interesa que lo sepáis. Y bueno, y además también, si queréis ver una imagen fija con unas ondas que se mueven, también en YouTube tenéis la opción de podernos seguir. Así que, bueno, por mi parte, yo ya estoy. Yo ya, hoy acababa que voy a mi casa. Yo me quiero quedar un rato más. Podéis iros, ¿eh? Yo me quedo aquí mirando el micro. Como poco que estás, yo me quedo contigo. Gracias. Pues mira, Jauma y Sergio se quedan mirando el micro de Jauma. No sé si también será una alegoría o no sé qué mierda son. Yo me voy. Pero, o sea, yo estoy tranquilo porque el micro de Jauma es grande y yo no tengo el cerebro de Shorky. Todo encaja. O sea, no voy a, no voy a... No. Voy a acabar con una hermanidad. No, la dejo para el próximo día. O sea, no, tú, digamos que tu micro no tendría problema para rozarse con los dos hemisferios a la vez. Bueno, pues lo he dicho. Hasta la semana que viene y un saludo otra vez a nuestro seguidor de Córdoba. Ahí está, joder, tío. Es verdad, ahí estás. Si estás ahí, nos estás escuchando. We are one. Estamos contigo. Nos vemos la semana que viene. Chana, adiós, adiós. Chana, 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 adiós. Gracias por ver el video